FABIO Fabio, bienvenido a nuestra casa. La primera vez que tenemos la suerte de poder entrevistarte nosotros haciendo de locales. En un día muy especial, porque para los trabajadores de la carne, el 10 de junio es una referencia muy importante. Celebren su día, pero ustedes además con muy buenas noticias. Sí, siempre estamos celebrando, en esta época estamos haciendo una fiesta muy esperada durante el año. La situación del COVID nos prohíbe, no nos permite hacer la fiesta, quizá hay por circunstancia para el COVID de la salud. Pero a su vez nosotros seguimos festejando, haciendo sorteos y otorgando la prima al trabajador, en el cual estamos devolviendo, aparte de esto, mensualmente, semanalmente, día a día, los aportes que hacen con creces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nos va? Nos encontramos cercanos a un día tan especial, como es el día de junio, el día de trabajadores de carne. Y rectificando lo que hace esta comisión, estaremos premiando ese día y, bueno, y acompañándonos juntos y saliendo juntos de esta situación tan difícil, demostrando un gremio más y rectificando que somos un gremio con hechos y realidades y no de promesas cargadas de mentiras. Así que les deseo a todos un feliz día del trabajador de carne. Desde la llegada de todo el equipo que te acompaña a la conducción, vos sos la cara visible, pero hay un montón de gente que te estaba acompañando, han tenido un crecimiento exponencial. Pero ustedes tienen perfil bajo, no van mostrando demasiado lo que van haciendo, sino puertas adentro, para que el afiliado vaya disfrutando, vaya gozando de todos estos beneficios. Uno de los aspectos que tiene que ver con este crecimiento, tiene que ver con el predio, pero además con el crecimiento de la fiesta de fin de año, la propia celebración del día de ustedes, el día de la mujer, el día del niño, representa un esfuerzo importantísimo, teniendo en cuenta la cantidad de afiliados y de gente que se ve beneficiada, pero que además participa de manera directa y activa de cada una de estas actividades y celebraciones. Me imagino que debes en este tiempo, ya próximo a cumplir 10 años de gestión, tener una satisfacción íntima, vos y el equipo, en función de todo lo que lograron. Sí, la satisfacción mía, personal, es incomensurable, de tener un gran equipo, como vos dijiste, soy la cara visible, pero yo tengo un gran equipo que renegamos, que nos peleamos, que nos insultamos, pero somos un grupo muy sólido de trabajo. Lo que destacamos, todo lo que estamos haciendo, vos así tenemos para el Fruz Bajo, hacer la sociedad, pero no demostramos el afilado, que es el que nos interesa a nosotros. Tengo el predio recreativo que hemos construido desde el 2013, que era un campo de soja de 2 hectáreas, y nos transformamos en algo de lo cual estamos muy orgullosos y muy felices de haberlo construido. A su vez, beneficiamos al trabajador de la zona que no puede venir. Por ejemplo, en Monde tenemos contratado durante la temporada el predio municipal, con la pileta municipal, el cual el trabajador de la carne accede gratuitamente, y lo vamos haciendo todos los beneficios de la zona. Queda mucho para adelante, ha sido un año complejo este. Realmente nos ha planteado una transformación importante, de alguna manera utilizar el ingenio al extremo, a los efectos de poder dar respuesta. Esto impacta en el aspecto laboral, pero también en el aspecto financiero en todos los ámbitos. Justo estamos empezando la segunda mitad del año, ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cuáles son los objetivos que se han planteado? Objetivo a largo plazo es muy difícil, es muy difícil planificar, porque cualquier error de esta que tenemos en esta pandemia puede ser fatal. O sea, que vamos paso a paso, vamos planificando y preparándonos para poner en marcha algo grande en el futuro. Estamos dándole que a pie a nuevas empresas que están creando en el rubro. El rubro del alimento va a ser muy importante después de que se ha comido esta pandemia. El rubro del alimento se va a tener que, de carne, es un mercado que se va a mover muy mucho, y después que tenemos nosotros a tal altura, estar preparados, tanto psicológicamente, y saber qué parte tenemos que tocar para lograr beneficios para los trabajadores. Lo que se viene de pos-pandemia, yo creo que va a ser una explosión de la carne argentina. Están desvaluadas a través de los años, desvaluadas mal a través de los años. Hemos perdido mucha credibilidad a nivel mundial, pero bueno, yo creo que esto va a ser una explosión de la carne y de los mercados. Cuando me refiero, carne me refiero a todo tipo, carne vacuna, carne esquina, carne aviar y la porcina. En Río Cuartos tenemos todo lo de las tareas que hay en el Jura, las tenemos todas. Inclusive tuvimos hasta hace poco tiempo frigoríficos de libre, que creo que se va a implementar nuevamente, pero gracias a Dios tenemos capacidad de gestión y para planificar en el futuro nos estamos pagando firmemente para pronto los meses que van a venir, que van a ser, creo que de bonanza, de trabajo, de negociación y de poner los pies en la tierra para saber dónde estamos parados y tener la grandeza de pensar las medidas que podamos hacer antes de realizarlas. Así que creo que nos dé para la Argentina en lo que respecta a nivel exportación, ventas, algo muy grande. Capaz que se eclosione algo acá a nivel local. No sé el futuro del comercio, porque no te lo puedo decir. A nosotros nos conviene que los otros gremios estén bien, porque los otros gremios nos ayudan a sobrevivir nosotros, porque dependemos del consumo. Así que yo creo que nos depara un buen futuro. Para el final, para el cierre, el día es especial, el día de junio. Bueno, seguramente tenés ganas de mínimamente saludar y compartir esta celebración. O sea, sea a través de cómo lo has utilizado las plataformas digitales en todos los ámbitos, pero también a través del mensaje que nosotros podemos hacerle llegar a la gente en todo el territorio. El saludo final es tuyo. Sí, yo te agradezco por esto, porque me hagas estar en contacto con gente que está fuera del cuarto, que está en la zona. Hoy te voy a comunicar con mis compañeros de la bola, que son amigos que he ido haciendo a través del tiempo. Mi gente, mi comisión y yo no somos paracaidistas, que me van a ir acá a un sindicato, porque sí. Somos trabajadores de 30 años, que creo que yo soy el más viejo en este momento, ahora, dentro de la gestión, y estamos luchando para que esto sea fuerte, para que tenga un sindicato más fuerte a lo que es el nivel nacional. Estamos muy bien posicionados a lo que es el nivel nacional. La gente que nos acompaña, el 80%, sigue trabajando en su planta, porque no queremos perder la realidad. Por eso, lo que le digo al afilado, que disfruta el día, que a veces duerma tranquilo por las noches, porque tiene un sindicato que está luchando por ellos, que tiene un sindicato que está luchando por la reivindicación, no solamente celaral, sino laboral. Y que todo lo que hemos hecho a través de estos años ha sido con transparencia, a través de negociaciones, y creo que tienen el sindicato que se merece. Así que, un saludo fraternal, con cariño, de amistades que tenemos a través de los años, ni siquiera cuando estamos en el sindicato, hemos hecho muchas amistades con muchos compañeros de otras zonas, así que el deseo es que la pasen muy bien con sus familias, que se cuiden, que no solamente cumplan los protocolos sanitarios dentro de las empresas, sino que también fuera de las empresas, que nos cuidemos para salir todos indemnes de esto, y que, bueno, que esta comisión, este secretario general, apoyan firmemente en esta comisión directiva, vamos a ir luchando por todos los derechos de los trabajadores, para que te disfruten un día como hoy.